Porque yo te quiero, te amo, porque a pesar del tiempo yo no puedo olvidar, te amo. Yo sé que tengo que olvidar, yo sé que tengo que empezar, pero es difícil, si no. Y no pensé amarte tanto así, y no pensé que le diría tú así. Es por eso que te dejé, es por eso que no te dije, te quiero a morir. Y no pensé amarte tanto así, y no pensé que le diría tú así. Es por eso que te dejé, es por eso que no te dije, te quiero a morir. Porque a pesar del tiempo yo no puedo olvidar, te amo. Yo sé que te tengo que olvidar, yo sé que te tengo que empezar, pero es difícil, si no. Y no pensé amarte tanto así, y no pensé que le diría tú así. Es por eso que te dejé, es por eso que no te dije, te quiero a morir. No pensé amarte tanto así, y no pensé amarte tanto así, y no pensé amarte tanto así. Gracias. Gracias por ver el video.